Acá contamos con la presencia nada menos que la hija del doctor José Manuel de la Sota, Natalia de la Sota. Bueno Nati, un acto emocionante, la verdad que es un sentimiento común que tuvimos los vecinos con vos. Vos orgullosa, bueno de tu padre lleva este nombre, la bicicenda, y nosotros orgullosos de tenerte en Cintra. Hola Natalia, buenas noches. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Para mí, yo estoy orgullosa de estar acá, estoy honrada, estoy agradecida de esta invitación y de esta inauguración, de esta idea del intendente. De no, y de todos los vecinos de Cintra, del Consejo Liberante, que además me parece tan oportuno en momentos por ahí difíciles, políticamente difíciles, y donde la democracia se pone en cuestión. Hablar de estos dos demócratas, como dijiste vos, dos dirigentes políticos de Fuste, con una gran convicción acerca de lo que la democracia debe hacer, el diálogo. Bueno, es un evento muy emocionante para mí, así que estoy la verdad muy agradecida. Bien, te saco del contexto de este importante hecho, vamos un poquito, bueno, una mirada, una lectura de estos primeros nueve meses del gobierno de Javier Milay. Bueno, vos sabés que yo soy bastante crítica del gobierno de Javier Milay, me parece que ha habido, que hay series dificultades, ¿no? Que nadie está en contra, ni podría estarlo, de lograr el equilibrio fiscal. Lo que sí creo es que hay que lograrlo con la gente, con alguna condición de trabajo, que coman, que puedan estudiar. Y me parece que eso es lo que nos está basando, ¿no? Se va en contra de las universidades públicas, tenemos alimentos en el ministerio sin repartir. Se han cerrado organismos del Estado que eran muy importantes para las personas con discapacidad, por ejemplo. Para la gente que tiene que hacer algún trámite en ANSES, las delegaciones se han cerrado. Es decir, creo que este gobierno está convencido que el Estado no es, no tiene que estar al servicio del pueblo, ¿no? Que el Estado tiene que ser chico, minimizado y reducido. Bueno, yo pienso lo contrario, creo que el Estado tiene que estar y velando por la sociedad. Y me parece que, bueno, hoy el número que se conoció, el 52,9 de pobreza, me parece grave. Bien, Nati, volviendo a la política, el año que viene vamos a tener la elección de medio término. Bueno, la pregunta de qué lado va a estar, va a estar dentro del peronismo, por supuesto, pero defendiendo los colores del cordobesismo o por ahí con otra expresión de esta, que tan variada que está en el peronismo hoy. Sí, ¿no? Hay que ver qué sucede. Yo a Córdoba voy a defender siempre. Y para mí es la prioridad absoluta. Ahora, creo que la política tiene que hacer toda una autocrítica importante. Tenemos que ver qué le vamos a ofrecer a la sociedad, ¿no? La sociedad se ha enojado, por lo menos con las fuerzas políticas tradicionales. Bueno, el peronismo, el justicialismo tiene que volver a ofrecer algo que a la gente se sienta, para la gente, que se sienta identificada, ¿no? Y que nosotros podamos representar eso que la gente necesita. Hay mucho trabajo por hacer. Otro tema muy candente, Nati, es todo lo que se vivió en las tierras cordobesas. Ese dolor, ese penoso, ese penoso paisaje que se quemó tantas hectáreas. Mi pregunta es, ¿por qué Córdoba y por qué se vuelve a repetir todos los años? La otra pregunta es, ¿el gobierno provincial hizo las inversiones necesarias? Porque hace 45 días que se están quemando las tierras. Sí, bueno, yo sé que es tristísimo y es gravísimo. Y creo que hay que trabajar mucho en la prevención. Pero, lamentablemente, otra cosa que tiene el gobierno nacional, el tema del cambio climático, existe, es real, ¿no? Y nos está sucediendo todos los años, estos últimos años, de esta época seca de Córdoba. Creo que hay que trabajar mucho en la prevención. Pero no tengo duda que el gobierno provincial ha hecho todo lo que tenía que hacer y ha puesto todo, todo sus técnicos, todas sus fuerzas para poder resolver este tema. Gracias a Dios, hoy parece que no me enguaba bastante. Claro, porque no es lo mismo atacarlo con 3 o 4 aviones que atacarlo con 50, con 20 aviones. Porque se empieza en un foco pequeño y ahí hay que atacar que no se derrame. Por eso yo dije, me parece que todas las fuerzas que pudieran venir a colaborar, incluso del gobierno nacional, tienen que estar acá. Han venido algunas. Pero me parece que lo que hay que hacer es poner y invertir en todo lo que signifique el plan contra el fuego, ¿no? Y lo que tiene que ver con el medio ambiente. Me parece que eso ha sido un grave error, la desfinanciación y degradación del Ministerio del Medio Ambiente a Secretaría. Y la otra pregunta, ¿por qué nos toca siempre a nosotros los cordobeses? ¿Por qué? Porque esto es tan reiterado. ¿Por qué no le toca a las Riojas, que somos vecinos, que también tienen desierto? Bueno, que no le toque a nadie. Sí, que no le toque a nadie. Que no le toque a nadie. Pero ¿por qué siempre a nosotros? Bueno, no lo sé, pero vamos a tener que trabajar para prevenir mucho y educar mucho a la gente, ¿no? Educar mucho a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!